Gracias, Presidente. Quiero expresar que me parece sumamente sospechoso que cuando se trata de ir contra los excesos de los bancos, los temas en el Poder Legislativo se convierten en un galimatías tendiente a que las cosas sigan como están. Gracias, Presidente. Es un tema que escuchamos en la pasada sesión de la Comisión, es un tema donde varios diputados presentamos una excitativa para que se atendiera y pudiera resolverse antes de que concluyera el año. No tiene esto nada de novedad. Debo decir que cuando vi los cambios en el dictamen, me pareció extraño que se incorporaran otras cuestiones, pero aún así, por la importancia y el sentido de urgencia, yo estaba de acuerdo en que siguiéramos adelante. Con la presentación que hace hoy, repito, la diputada queda desde mi punto de vista totalmente a salvo para que basándonos en la Reserva podamos votar y podamos avanzar. Repito, es siempre sospechoso que cuando se trata de ir en contra de los bancos sucede algo siempre que atora los temas en el Poder Legislativo, ya sea en el Senado, ya sea aquí en la Cámara de Diputados. Esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Diciendo con los argumentos de Acción Nacional y del PRI, los argumentos de mi maestro y decano, legislador, Pepe Yunes, pero el punto 15 por ciento es una referencia que estamos dando a partir de la propuesta de la diputada. Hemos hecho nosotros consultas, ejercicios donde nos dicen oye, pues debe ser un porcentaje sobre la tasa de interés, oye, ¿por qué no mejor el punto 3? Todos son arbitrarios, todos son arbitrarios y a mí me parece que este tiene algo que es muy relevante para acabar con ese tipo de mercados y con ese tipo de abusos. Es contundente, es restrictivo, es duro y por lo tanto es razonable y correcto, que es lo que nos debe importar a los legisladores. Entonces, concluyo diciendo que es urgente terminar con los incentivos perversos que permite la legislación vigente. Es urgente dar un paso y es urgente que lo demos el día de hoy a partir de la reserva presentada por la diputada. Es cuanto. Gracias, presidente. Pues estoy entendiendo que prácticamente todo el contenido nos une a las distintas bancadas, exceptuando el punto 15 por ciento. Miren, mi compañero diputado Manuel Herrera hizo un estudio y encontró una fórmula que tenía que ver con un porcentaje de la tasa de interés que se cobrara. Y bueno, suena interesante como aportación, quisimos presentarlo, pero creemos que lo más importante es no detener el proceso legislativo. Lo más importante es que avance el proceso legislativo. Cualquier medida, otra podría ser hacer un tabulador, que es lo que comentaba con la diputada Alcalá. Bueno, los límites en el tabulador van a ser también arbitrarios. Esta medida es pertinente, es dura y por supuesto que va a tener un efecto, como lo decía mi maestro, el diputado Yunes. Entonces, va a tener un impacto marginal, si vemos la microeconomía de su efecto, vamos a tener un impacto marginal en la tasa de interés, por supuesto. Vamos a tener un impacto marginal menor. No se va a acabar la corrupción, por supuesto, pero se va a disminuir drásticamente, porque si se pudiera acabar, pues el presidente ya hubiera cumplido sus promesas de campaña en esa materia que lamentablemente no ha podido. Bueno, aquí tendríamos un impacto marginal en la tasa que en el largo plazo va a salir más barato a los ciudadanos que mantener el estado de cosas. Por eso nosotros vamos a favor y esperamos que a la propuesta de la diputada no le hagan… Bueno, esperamos que todos voten a favor, que pase, que llegue a la Cámara Revisora y que ahí no le metan tijera o no inventen una cuestión que rompa con el espíritu que yo estoy, que yo, que la bancada estamos respaldando. Es cuanto.